¿Cómo seleccionar el implante adecuado? Primero, una comprobación científica internacional y tener en cuenta no solo el factor de supervivencia del implante sino también la tasa de éxito. Comprobar que existe un sistema quirúrgico y un sistema protésico para cada una de las marcas. Cada implante tiene una forma distinta tanto en su forma macroscópica como en su forma microscópica, con lo cual la selección debe ser adecuada. La conexión tipo con o morse es actualmente la más estable y la que presenta mejores ventajas biomecánicas para el implante y su pintar. La planificación para eventos parciales se basa principalmente en el número de dientes faltantes. Trataremos de colocar tantos implantes como dientes estén ausentes. conservar las ventajas mínimas tanto en la zona anterior que es de 1.52 milímetros como en la distancia posterior que es de 2 a 3 milímetros. En un implante unitario del sector posterior debemos conservar los 3 milímetros o mínimo 1 milímetro para cada lado a lo cual debemos sumar el diámetro del implante que pensamos colocar en el modelo de estudio. Cuando se trata de dos implantes los espacios pueden disminuir debido a la aproximación, mesialización o distalización de los dientes contiguos. De hecho, tiene que ser tomado en cuenta durante la planificación. Así, en el extremo libre habrá menos dificultades y el límite en el número de dientes en el sector posterior estará determinado principalmente por el número de dientes antagonistas así como también por el espacio vertical disponible. En el sector ante lo superior, la selección de los espacios y su distribución se realizará a partir de la línea media tratándonos de mantener los 2 milímetros entre ambos incisivos superiores y centrales superiores ya que se trata de lograr el mayor impacto estético posible. En el entus los totales, el número y la distribución de los implantes muestra determinado no necesariamente por el número de dientes faltantes, con excepción de las prótesis en pacientes totales en las que se utilicen puentes y coronas convencionales. En la sobredentadura de la prótesis híbrida, por el contrario, el número y la distribución de los implantes estará determinado por el protocolo, es decir, de acuerdo al tipo de prótesis que va a llevar o que se va a colocar en nuestro paciente. Toda cirugía debe ser planificada 100% de manera digital, es decir, la planificación debe hacerse de manera digital en cualquier de los software, llámese Exocat, llámese BlueSkyPlan o cualquier de los tantos sistemas de planificación digital existentes. La decisión de llevar esa planificación desde la computadora a la boca del paciente será determinada por el profesional, pudiéndose colocar los implantes bajo la preparación de una férula para cirugía guiada, o a mano alzada. Para los pacientes edéntenos totales a quienes se le colocará una sobredentadura, sea cual fuese el tipo, es decir, la prótesis remodible, el protocolo exige dos implantes en la parte inferior como mínimo o cuatro implantes en la parte superior también como mínimo. En la prótesis híbrida tenemos distintos diseños. El protocolo original exige seis o cinco implantes en la maxila o en la mandíbula, técnica llamada originalmente O-6. Posteriormente ha aparecido una técnica O-4, es decir, solo con cuatro implantes, sobre todo en la parte anterior inferior, en donde solo existe un espacio disponible entre ambos agujeros mentonialos. Las células de implantología pueden ser radiológicas o diagnóstico o quirúrgica, siendo la férula quirúrgica tradicional para colocar los implantes a mano alzada, o sea, la férula quirúrgica para cirugía guiada. La finalidad de la célula radiológica está señalada en la diapositiva, teniendo en cuenta el tipo de prótesis que vamos a colocar, así como también el volumen de hueso disponible para cada caso. El estudio fotográfico previo o parte del diagnóstico deberá ser desde el punto de vista extravucano, utilizando estas vistas fotográficas o también fotografías interhorabiles, como las señaladas aquí, en donde vamos a hacer un registro detallado de la parte clínica del paciente a fin de lograr un diagnóstico integral de nuestro caso. El plan de tratamiento, por tanto, debe incluir no solamente las opciones para rehabilitar, sino cada uno de los pasos de manera secuencial, a fin que el paciente pueda tener la certeza que es el mejor tratamiento del que él va a decidir para su propia boca. Esto debe ser escrito en el consentimiento informado que en estos tiempos es una herramienta tanto del diagnóstico de tratamiento como también desde el punto de vista médico legal. ¡Suscríbete al canal!